El lunes 15 de mayo se realizaron las elecciones para elegir los representantes del claustro no docente y las autoridades de Atunaj en nuestra universidad. Con una adhesión de casi el 98% del padrón electoral, la lista 17 celeste y blanca de la agrupación Néstor Kirchner resultó legitimada en estos comicios. Esto es muy importante y esto surge a raíz de una propuesta y de una lucha, entre comillas, continuas del sindicato para conseguir esto, que en universidades centenarias aún no se ha conseguido. Nosotros en 7 años de existencia no solo lo conseguimos, sino que pensamos en ampliar estos derechos sumando más integrantes, por ejemplo, al consejo universitario. Nosotros, producto de la discusión y sobre todo de la participación política de los trabajadores no docentes organizados, hemos podido ampliar nuestra representación no solamente al Consejo Superior de la Asamblea, sino a cada uno de los institutos donde no es usual en las universidades ni del conurbano ni de las más legendarias que exista representación con voz y voto, que esto es algo muy significativo también, por ahí quizás los compañeros todavía no toman la real dimensión, pero poder tener elecciones de representantes del claustro donde tienen voz y voto sin ninguna restricción, la verdad que habla de esta universidad nacional, popular, abierta, gobernada y abierta al pueblo. Por lo que me enteré, ahora a la mañana votó la mayoría y las elecciones de Atunaj van a ser específicamente para las personas que están en planta y afiliados, así que de todos modos va a haber una adhesión que van a hacer los compañeros que están contratados para ver efectivamente cuál es el apoyo que hacen al sindicato. Es importante que los compañeros se acerquen, voten y compartan con nosotros todo el crecimiento que tuvimos hasta ahora y para seguir construyendo este sindicato desde el voto de cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.